Bienvenidos a uno de nuestros segmentos favoritos, el segmento Sponge, donde vamos a estar hablando de información que yo sé que ustedes quieren saber. Y adivinen quién lo va a decir. Nada más y nada menos que Diana Monsters. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Oye, aquí en el momento Sponge tengo una información súper brutal, sobre todo para los amantes de los juegos móviles, porque la verdad que últimamente está súper popular, es un mercado muy amplio y que sinceramente todos los juegos ahí también quieren tener su versión en su juego móvil. Y FIFA no se quería quedar atrás. Así que hoy les voy a decir todos los detalles de FIFA 22 para móvil. El juego saldrá al mercado de manera oficial y al público general en octubre, simultáneamente a la versión de consolas, teniendo la facilidad de poder jugarse desde un celular y no necesariamente, pues, si no tienes, por ejemplo, un Xbox o un PlayStation. Esta versión tiene un motor gráfico menor a lo que se observa en la nueva generación, pero sí contiene los equipos, las licencias de las ligas y diversos modos de juego que van a agradar a más de un amante del fútbol. Para descargarlo solamente tienes que ir a las tiendas de Android o Apple y vas a colocar en el buscador FIFA Fútbol. Aparte también vas a poder jugar patada rápida, modo carrera, Ultimate Team y el nuevo modo Volta. Los servidores son dedicados exclusivamente a móviles, por lo que no vas a poder jugar con usuarios de Xbox o PlayStation. Y conectándote al Wi-Fi vas a poder desafiar a un amigo. Y algo muy cool es que es totalmente gratis para todos los que los descarguen, pero como en todo, pues sí incluye lo que son los micropagos en el Ultimate Team, pero no son obligatorios. Así que ya saben, los adictos del FIFA ya tienen una nueva excusa para poder descargar este juego y tener una excusa para jugar a cada rato, no solamente en tu casa, sino en todos lados donde vayas. Este fue el Momento Sponge, espero que les haya gustado y ahora nosotros nos vamos a comer una deliciosa y divertida Sponge.